Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué? Alevante dos manos. ¿Qué? Acáeffective. No hay ningún problema. nadie está obligado, todos estamos aquí porque queremos, porque yo sí quiero felicitarlos en realidad porque este tema, inclusive a colegas ya licenciados y demás, a veces no les interesa mucho y por eso no se están actualizando en la materia, entonces yo sí quiero felicitarlos porque en realidad cuando ya lleguen a sus aulas y los profesores empiecen a hablar de este tema, van a tener bases suficientes para cuestionarlos a ellos y es muy interesante que ustedes los cuestionen, ustedes son una generación donde le preguntan el porqué de todos los profesores y eso yo espero que le pregunte y también van a tener otras charlas que tengan que ver con este tema, las normas internacionales de auditoría y demás charlas. Bueno, antes de eso vamos a empezar a hablar un poquito de estas dos partes, ¿qué significa una mica? ¿Se han visto esto? ¿En las clases? No, ya empezaron por ahí, levante la mano el que lo ha visto, levante la mano el que lo ha visto para preguntarle, allá te salvaste, se lo lleva allá. Una o dos personas allá, mejor todavía, ¿verdad? Para que cuando lleguen a la casa le diga el profesor, ah, el profesor no era así. Norma internacional de contabilidad, la generaron en la generación. La generaron en el año 73, muchos de ustedes, no muchos no, a ninguno de ustedes habían nacido, ¿cierto? ¿Quién había nacido en el 73? Ah, nadie, aquí por favor nadie, ¿verdad? Yo tampoco, yo nací en el 75, ah, porque ellos y hasta el año 99 como empezaron los cambios globalizados se transforman esas normas internacionales de contabilidad a lo que llamaríamos las NIF en NIF y se transforman en normas internacionales de información financiera, ¿qué fue lo nuevo que les pusieron? internacionales de información financiera, información financiera ¿por qué? porque antes se pensaba que las normas internacionales eran solo de contabilidad y nada tenía que ver con finanzas, ¿para qué se va a ir por la parte de finanzas? a que el contador son los estados financieros y nada más, no, evolucionamos ya no somos contadores como decía en la charla anterior que contaba cosas ahora somos contadores de riesgos contadores financieros vamos más allá de las cosas por eso es que evolucionamos entonces a partir del año 2000 ya no se llaman NIF si no se llaman NIF pero quedaron algunas NIF ahí más adelante vamos a ver cuáles son las NIF y cuáles son las NIF porque a veces la gente estoy contando no, no, pero suave el profe me dice busque la NIF número uno entonces yo voy a buscarla pero veo que en Google pues ustedes se van a buscar en Google ¿cierto? ¿quién va aquí a la biblioteca? ¿dónde queda la biblioteca? aquí por cierto ¿dónde queda? no sé cómo decirme o no por aquí ¿ahí una biblioteca? ¿aquí sí? ¿sí? ¿quién sabe cómo llego? es que ahora voy a ir después de ver el juez para decirle yo un libro no sé ¿quién sabe? ¿vos sí sabes? ¿por dónde voy? la mayoría de gente no va a la biblioteca ¿cierto? todo lo tenemos en la tabla lo buscamos en Google rincón del bar no ahí lo buscamos entonces cuando ustedes vayan a ver ese tema y van a buscar ahí Google entonces dice la norma internacional de contabilidad número uno pero profe me aparece otra que se llama norma internacional de información financiera número uno es lo mismo profe va igual no, no es lo mismo esa es la diferenciación que yo quiero hacer primero se llama NIF se evolucionaron a NIF pero quedaron unas cuantas ahí con la nomenclatura NIF y ahorita lo vamos a ver eso es la primera diferencia y aunque ustedes no lo crean todavía hay gente a un nivel alto que no sabe esta diferencia ¿ok? también tenemos dentro de la norma lo que llamaríamos normas internacionales de contabilidad para el sector público hasta el sector público tiene sus reglas para poder contabilizar al fin y al cabo estos son reglas principios para contabilizar ¿por qué? porque hace muchos años lo que existía lo que ustedes no vieron y no eran eran los principios de contabilidad generalmente aceptados donde en Cartago se contabilizaba de una forma donde en Heredia se contabilizaba de otro donde en China se contabilizaba de otro donde no se podía leer la información financiera pero como sucedió la globalización entonces necesitábamos información unificada que la misma información financiera de Costa Rica pudiera ser leída allá en Inglaterra en Suiza en Cartago en Heredia en Alago en todos lados la misma información pudiera ser leída o preparada por los mismos principios a pesar de la diferencia del idioma porque al fin y al cabo la matemática si es global o sea la matemática aquí que le dan el TEC y la minoría en el Chile ¿cierto o no? la matemática es exacta muchachos ahora que van para el examen de mate pregunta ahí viene una preguntilla de eso la matemática es exacta ¿qué dicen ustedes? ahí viene esa pregunta en el examen pero mi mate me dijo ahora ustedes saben cómo son los problemas sin miedo es exacta sí o no estamos nerviosos yo no voy a decir nada hay una cámara grabando pero no pasa nada es exacta uno y uno les había dicho la vez pasada ¿cuánto es? uno y uno dos ah uno y uno es once uno más uno es dos ¿la matemática es exacta? sí según Pitágoras la matemática es exacta la contabilidad no la contabilidad no es exacta tiene estimaciones tiene variaciones pero la mate es exacta ¿ya no me oigo? estoy no se escucho mejor ah ¿me escucho mejor? excelente perfecto estaba estaba sí exactamente lo que al final está hoy bueno entonces también tenemos dos sistemas de contabilidad para el sector público para todos los para todos los principios yo no me voy a enfocar yo solo me voy a enfocar en estas dos primeras las NIC y las NIC estas de aquí creo que se las van a dar en un curso aparte ¿verdad? que son para el sector público ¿qué es el sector público? todas las instituciones que ustedes conocen del Estado bueno no todas las NIC que tienen estas normas pero bueno ahí se lo va a decir el trofe que venga a darle esa charla más aburrilla pero ahí se la va se la va a decir bueno y después tenemos también las NIC para pymes resulta que no todo en el mundo son grandes empresas sino también tenemos normas que nos dicen cómo contabilizar la información financiera en base o para pequeñas y medianas empresas ¿qué es una pequeña y mediana empresa? ¿saben qué es una pibia? ¿qué es una pibia? ¿alguno de ustedes puede hacer que esté trabajando con su papá en alguna pibia? con su mamá o en la familia o tenga la intención de formar una ¿qué? sí exactamente pequeñas y medianas empresas ¿pero qué es una pequeña y mediana empresa? ¿a qué se le dice un ejemplo una pequeña y mediana empresa? un negocio pequeñito ¿verdad? una señora que se fue a una venta de empanadas podría ser una bueno más que una pequeña empresa podría ser empresedurismo ya después si crece el negocio empanadas podría llegar a ser una pequeña empresa y si sigue creciendo podría llegar a ser una mediana empresa y si sigue creciendo más ya llegará a una gran empresa pero resulta que cuando se inventaron las normas se inventaron para grandes empresas las NIC y las NIC o sea estas dos primeras de acá se inventaron para empresas muy grandes son empresas transnacionales ¿qué es una empresa grande? ¿qué se les ocurre? un ejemplo esto de esta grande ¿ah? ¿ah? están como nerviosos si saben en matemáticas me quedo mal a suavezado están como nerviosos o están estudiando mate en este momento ¿ah? ¿dónde está? ¿quién dijo Walmart? ¿Wolvard? ¿por qué es grande? usted dice ¿por qué es grande en Walmart? internacional porque tiene operaciones a nivel mundial eso es lo que usted sabe por lo menos ya ya usted tiene una idea de que eso es grande también podría ser grande por el nivel de recursos que maneja entonces claro empresas de ese tipo aún así Walmart todavía no es tan grande chiquitilla hay empresas más grandes estas dos fueron creadas para empresas estas dos las NIC y las NIC fueron creadas para empresas que cotizan en bolsa saben que la bolsa ¿verdad? ¿quién la bolsa? ¿ah? ¿vieron la película esa de Leonardo DiCaprio? sí el lobo de Wall Street ¿la vieron? ¿quién la vio? ¿quién la vio? era para mayores de 18 años ¿verdad? ah ¿cuál la viste? tenía escenas muy pasadillas pero bueno digamos que quitando eso estaban las escenas de Wall Street ¿verdad? la bolsa es lo que han visto ustedes en películas donde se cotizan las acciones de las diferentes empresas pero para cotizar en bolsa son las empresas grandes y estas empresas grandes crearon todas esta normativa esta normativa viene a decir si la empresa pues tiene bien los registros o mal y de acuerdo a eso sube o baja los niveles o los precios de las acciones pero bueno este es un tema ya más dulzazo que contable que se puede venir y después tenemos las y ok resulta que los gringos como siempre son más cabezoncillos y entonces estas dos demás que son a nivel internacional los diferentes países a nivel del mundo las fueron adoptando Costa Rica ya las adoptó y ahora vemos de que forma las adoptó pero resulta que los gringos dijeron no, no, no nosotros queremos tener las de nosotros las propias no queremos adoptarnos a estas dobles entonces ellos tienen su propia reglamentación en cuanto a normas eso se llama la ciudad principios de contabilidad generalmente aceptados en estados de geografía principios de contabilidad generalmente aceptados en estados de geografía ellos tienen eso en algún momento se está a discutir con ellos para que también se adaptara a que todos los países como Estados Unidos tuvieran estas normas ¿cierto? pero ellos no y ahí están peleados entonces ustedes cuando vayan a trabajar que alguna empresa y se encuentran en una empresa que tenga relaciones o negocios o su casa matriz en estados unidos y les va a tocar saber de todo las normas internacionales de información financiera porque aplican en Costa Rica y las EOSCAP porque aplican en estados unidos entonces de una vez les digo el que va para esa empresa tiene que saber de los todos ya se complica y en política pero bueno este es el marco de lo que tienen que aprenderse ustedes pero por lo menos nosotros vamos a enfocar en la I y en la en la I de este lado ¿estamos? ya vamos a ir un pedido que nos dice un poco nos introduce un poco en este tema porque en realidad esta parte numérica y a nivel mundial y a nivel hasta filosófico todo tiene que ver con números hagan cuentas todo el final tiene que ver con números el universo está planado y el universo de alguna otra manera enrique en la parte de un vamos a ver si se oye esto es simple hay tres sencillas reglas que rigen el universo primero todo alrededor de nosotros puede ser representado y entendido a través de números la historia del universo puede ser contada en sus términos más simples 10 dígitos 4 para 100 un lenguaje universal con el que podamos decirlo todo segundo el universo es una ecuación y el hombre es el signo de igualdad parado justo en el centro a cada lado de él se desarrollan fuerzas aparentemente opuestas cada término de la ecuación posee en el otro lado un término complementario del que depende para su existencia y el cuerpo existe dentro del mundo tercero la acción del hombre es la que mide el balance a la ecuación y a pesar de que el equilibrio parece la forma más probable a veces los sistemas parecen gobernados por el campo jamás podemos conocer todas las variables de un sistema pero existe una cantidad mínima de información para que podamos determinar todos sus funciones estos son los recursos que nos corresponde asegurar para mantener el balance del sistema al final no lo vean como que estoy un apasionado de la contabilidad para terminar todo su balance balance exacto ustedes ya diariamente hacen contabilidad ustedes quien recibe aquí quien trabaja aquí perdón dos tres quien recibe aquí plata ingresos que no sea el trabajo los demás no trabajan algún lado tiene que recibir plata todos reciben plata por algún lado ¿cierto? ¿qué? nadie lo sienta aquí que cuando sale o algo así sus papás ¿verdad? lo supongo con alguna beca en algún lado porque tiene que vestirse comer ¿verdad? ir a pasear invitar a la novia en algún lado en algún lado están recibiendo dinero y con ese dinero ustedes hacen contabilidad ¿cierto o no? el que recibe dinero del padre digamos así o los papás ahora digamos que reciba al mes no sé ¿cuánto puede recibir al mes? los mismos caminados pero bueno ¿cuánto puede recibir al mes? yo papá ¿cuánto más no me dejaron? no pueden dar nada una comida y ellos le compran la ropa y cuando no le ponen la novia él va con ustedes puede hacer el papá no es miro ¿no? ¿ah? ¿cuánto? ¿cuánto menos? con unos no sé cien mil al mes no cien mil ¿estás de acuerdo conmigo? cien mil al mes ¿y qué pasa con ¿te alcanzan esos cien mil? ¿cómo te llamas vos? ¿cómo te llamas? ¿cómo? Andrés Andrés ¿te alcanzan esos cien mil al mes? ¿sí te alcanzan? ¿llegás al mes? ¿te alcanzan? ¿o Andrés le alcanzan? ¿y por qué Andrés le alcanzan esos cien mil? ¿por qué le alcanzan? Andrés ¿por qué le alcanzan esos cien mil? ¿por qué le alcanzan? ¿o te sobra plata? ¿perdó? ah bueno a veces no te alcanzan entonces cuando no te sobra ¿qué haces? normalmente vos eres un estilo de vida ¿cierto o no? vendís aquí a usted te compras algo para almorzar te compras algo por ahí para no viajar al cine te andás a una salidita y cuando no alcanza ¿qué haces Andrés? porque un mes empezamos a buscar financiamiento eso mismo ¿qué haces? ¿qué es tan sencillo? lo hacemos en las empresas o sea no hay nada oculto entonces a veces lo hacemos mal ¿verdad? porque llegamos a financiarnos con el papá pero nos dice bueno está bien te voy a dar 50 mil pesos más no te alcanzan en este del otro en los de abajo entonces ya usted empieza con deudas acumular las famosas deudas lo que más adelante vamos a ver es que las deudas se llaman en la contabilidad pasivos es la misma cosa pasivos las deudas pero aquí le ponen un nombre más más bonito este es el libro de la TIF este es el último la última versión al 2015 todos los años sale un libro como este cuesta ¿cuánto? 70 mil dólares es un libro más o menos de este universo con una letrita así como tamaño 9 la primera norma que el profe los envía a ustedes a leer la primera norma internacional en grande contabilidad posiblemente los envíen bastante pero o sea las normas hay que leérselas varias veces entonces no se mueven cuando es la primera norma entonces la de un sábado de la noche se vuelve pero no se mueven en realidad hay que leérselas por lo menos unas tres veces y entenderla y hoy vamos a ver los pasos para entender una norma por lo menos los pasos más básicos para entenderla porque a veces de primera entrada nos da la norma toma aquí están las normas y eso ¿qué se come? ah ya sabemos con qué se come y más o menos ya sé cómo cómo poder pasar de esa norma cómo poder aprender de la mejor manera pero ese es el libro para el que quieras lo puede adquirir ahí en el colegio con todo eso dice el que se lo quiere piratear también está en internet ya nadie lo pone ahí está está en inglés está en español entonces ya nadie compra libros en el colegio en el colegio traemos alrededor de 50 libros imagínese para 7000 afiliados de nosotros entonces ¿dónde consiguen las normas? en internet ¿cierto? ya la verdad es que ese libro por lo menos físicamente nadie los dijo esto que son un poco de fechas ahí ¿por qué las normas están en Costa Rica? ¿están porque son sóbitas nacionales? no porque si Costa Rica quiere hacer lo que hicieron los gringos dice no nosotros no queremos normas internacionales váyanse de aquí Costa Rica puede hacerlo es un país soberano pero Costa Rica decidió por medio del colegio de contadores públicos de Costa Rica adoptar asumir establecer por ley costarricense que estas normas se aplicaran en el país por obligación todavía escucho yo gente y empresarios y hasta el capedrático diciendo que no que esas normas no son de aplicación obligatoria pues si son de aplicación obligatoria porque el colegio y esa gente público no estatal por medio de esos circulares adopta las normas internacionales de información financiera imagínense desde el año 99 desde el año 99 las adoptó pero como han ido evolucionando y creciendo como han ido evolucionando y creciendo vean que van creciendo en el año 2005 las vuelvas ratificaron y por qué porque las normas van creciendo y ahorita vamos a ver en que forma van creciendo las vuelvas ratificadas inclusive la fecha el 30 de septiembre del 2009 adopta la TIF para pymes y ahora imagínense en el 2014 las ratifica tanto la TIF como las mías y ahora en el 2015 las volvemos a ratificar ¿por qué? porque ya no está eso de que supuestamente la contabilidad cambia cada 10 años ahora no la contabilidad cambia cada 10 meses las normas cambia cada 10 meses ese es el libro que yo me compré de 70 mil colores al otro año de votar necesito el otro libro y al otro año de votar y necesito el otro libro y al otro ahí está de funcionar pero bueno así es como se establece entonces esto es para decirles que en Costa Rica están las normas por obligación y por ley entonces si uno hiciera un estudio porque no existe en realidad para que lo tuviera yo si alguien del texto me mandó un email no me acuerdo creo que el TEC tiene como un área de investigación o de capacitación y ofrecieron al colegio hacer un estudio ofrecieron al colegio hacer un estudio de cuáles empresas si tienen adoptado la BIF y cuáles no y ese estudio pues bueno lo tenemos y en este momento nadie sabe qué empresas tienen adoptado la BIF y cuáles no esa sería una bonita tarea para ustedes cuando ya quieren estudiar normas preguntar a algunas empresas qué empresas tienen adoptado o trabajan con las normas internacionales de información financiera o a la empresa donde trabajan sus familias según ustedes que tienen empresas familiares preguntarle papi, mami, abuelo ustedes ahí la contabilidad el contador que le lleva la contabilidad está aplicando las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas si o no ah no nosotros no ah entonces están ilegalmente entonces que están aplicando si lo que existen son las normas internacionales de información financiera con base a que contabilizan y empiezan a escapar ahí ahí no va a acabar el contador de los papás de ustedes pero ya empiezan a ser críticos en esa parte ok que pretende el colegio comentar estas normas y no solo comentarlas a nivel de empresas sino a nivel de cada uno de ustedes no puede ser que hay estudiantes que lleguen a nivel de bachillerato o a nivel de bachillerato y no sepa que es una norma internacional de información financiera y no sepa que por lo menos el colegio las asume y las pone como reglamentarias no puede ser eso ese desconocimiento es demasiado grande el colegio quiere la adopción a nivel global y total ¿verdad? ¿qué horas tenemos? ¿verdad? usted va a ser la que me dirige en los dos tiempos cuando sea las tres usted dice alto ya nos vamos ¿está bien? pero si me avisa cada ejemplo cada diez cuando faltan diez me hace así cuando faltan cinco me hace así ¿está bien? es así nos pasamos ella era culpable si estamos aquí hasta las cuatro o cinco de la tarde todos dormidos ella era culpable ¿está bien? es un reto ok vamos a tratar de avanzar ministerio de Hacienda que muchos dicen no, no pero es que yo hago la contabilidad más de lo que dice el ministerio de Hacienda si saben que es el ministerio de Hacienda ¿verdad? ¿qué hace el ministerio de Hacienda? ¿sale? todos los días en tele ¿no? ¿se hagan el encargado de recoger los impuestos en el nacional? ay ojalá ojalá sea eso que usted diga el este encargado de recoger los impuestos ojalá y si es una función dentro de su ley orgánica pero bueno hay temas hay discusión importantes ¿verdad? que no lo recauda bien por lo tanto como no recaudo bien algo ¿qué hay que hacer cuando yo no recaudo bien los impuestos? ¿ah? ¿una reforma? pues sí o formas vas a ser ciertas de recaudar impuestos pero bueno lo que están haciendo es crear más impuestos pero bueno lo que quería decir con esta parte del ministerio es que el ministerio también adoptó en base a lo que le está diciendo el Poder Público las normas internacionales de información financiera o sea que ya el ministerio está en un proceso dijo que está en un proceso porque todavía le falta de que estas normas sean totalmente globalizadas a nivel del país hay muchas empresas que lo que les interesa en este país no tienen contabilidad tienen un contador nada más para que le diga cuánto paga de impuestos y cuánto no y si puede págame la mitad ¿cierto? ¿qué pasa cuando una empresa paga mal sus impuestos? y sabe que está pagando mal sus impuestos ¿ah? ¿quién paga qué impuestos? que levante la mano ¿ah? no sé más de que esta gente no paga pero estoy preguntando vos ya sé que pagás ¿los demás? ¿vos pagás impuestos? ¿quién dice? ¿cuáles para ustedes? ¿como qué producto le gusta consumir a usted? ¿como qué comida? ¿como qué bebida? ¿quién va a Maglones? aquí a Maglones levante la mano levante la mano ¿quién va a Maglones? nadie va a Maglones ahora ahora después de las seis de la tarde les voy a contar lo que me contaron los estudiantes de Maglones a ver si siguen yendo más suerte los compañeros pues sí lo que dice la compañera cada vez que consumir un producto que cobran el impuesto de de ventas para mi impuesto ¿no? ¿o puedo decir no no? ¿no me cobran el impuesto? ¿puedo decirlo? ¿alguna gente si lo dice? ¿cierto o no? ¿con cebolla o sin cebolla? le pregunto a Maglones ¿con impuesto o sin impuesto? ¿sin factura o sin factura? ¿sin factura o con factura? ¿alguna vez les ha dicho a ustedes así? miren lo quieren con factura o sin factura cuando se van a comprar algo ¿sí les ha dicho? ¿a usted le ha dicho eso? ¿y qué ha dicho usted? ¿qué va a comprar impuestos? bueno hay que pagar impuestos ¿verdad? yo sé que es un peguillo dificulta pero bueno este es un país que vive de impuestos ¿cierto o no? ¿está escuchando? sí bueno este es un país que vive de impuestos entonces nos toca pagar impuestos porque el que no paga impuestos estaría a valer impuestos y el que va de impuestos iría a la casa ¿quién está en la casa con impuestos? nadie ¿por qué es que todo el mundo va a dar impuestos? las acciones no están para ir a la casa ¿alguna vez ha dicho el caso de alguien que esté en la casa con impuestos? nadie por eso ¿qué va a ir? bueno a veces ese es otro otro tema de la parte tributaria financiera aquí por ahora debemos quedar claro que las normas también las avalan en el Ministerio de Acción debemos entidades como CONACYF ¿verdad? que es la que regula todo el sector financiero del país ¿verdad? cuando habla uno del sector financiero del que estamos hablando ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿qué se les ocurre? sector financiero ¿qué será el sector financiero? bancos los bancos ¿por qué se dice que un banco es del sector financiero? ¿verdad? ¿por qué? se dedica al movimiento de dinero o sea recibe dinero de personas de dinero ¿verdad? y presta dinero ahí hay una intermediación financiera y el CONACYF es el ente regulador el CONACYF si está como muy achazadito en la parte de normas internacionales pero bueno ya le están poniendo ahí un poquito ahí las filas pero vean que lo que ellos tienen de normas apenas está por el 2010 o sea su catálogo las versiones que han usado de las normas internacionales que ahora ya está la versión del 2015 y ya casi bien en la versión del 2016 ellos están en la versión del 2015 imagínense los atrasados que están en este tema muy atrasados y es un tema preocupante porque ellos vigilan el sector financiero del país y las normas internacionales de información financiera inclusive hasta fueron hechas exclusivas para ese tipo de empresas la pregunta es que ¿cómo están contabilizando? ¿y qué están contabilizando? entonces se vuelve urgente que esta gente se adapte se actualice contabilidad nacional no me meto mucho ahí ahora si estemos en lo que es la rifa a nivel internacional ya habíamos hablado un poco de esto globalización ¿por qué tenemos la rifa? porque todo se globalizó ¿cierto? ya todo está globalizado cualquier cambio que ustedes se enteren ahora o que pase allá en Suecia ustedes lo saben en este momento antes no un cambio que se generaba en un país de esos uno lo sabía hasta tres cuatro meses después ahora ustedes agarran Facebook y ya ya lo ven ¿cierto o no? en este momento ustedes seguro ya están ahí ya se genera la información es más rápida por eso se inventaron las normas internacionales de información para evitarlo que llamábamos contabilidad creativa y escribir en la primera charla ¿se acuerdan? habíamos visto el tema de contabilidad creativa 2 más 2, 5 hay contadores que hacen contabilidad a fuerza creativa y hubo los casos de fraude en el caso en el caso Parmalat en Costa Rica ¿cuántos casos no hemos visto? ¿cuántos han salido? de fraude ustedes que estuvieron viendo siete días ¿quieres decirte de eso? ¿un chulo de la barátula? ¿la no era? ¿caso de fraude? ¿cama fichu? sí un caso grande un caso de la fraternidad hay un ministro del siguiente ahí también que va a organizar pero bueno este caso de Opemex Opepuaz 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 un montón de casos que han surgido y ya están a nivel público pueden hablar del tema que han incluido en el nivel de trabajo entonces las normas evitan de alguna u otra manera la contabilidad creativa cuando se pone creativo la contabilidad se dice perdón las normas se dice en ese libro se dice las formas de cómo contabilizar y las reglas de cómo hacerlo esto era lo que había antes principios de contabilidad general de intercettados eran muy limitados porque eran 5 o 6 principios imagínense para todo el nivel de transacciones que tienen entonces eran principios muy chiquitos no me quedo mucho ahí pero era para que sepa bien un poco historia información no comparable desconfianza de usuarios todas las normas se crean para dar confianza al usuario el usuario que reciba un estado financiero que está en base ¿verdad? anónomas internacionales de información financiera se siente tranquilo se siente tranquilo ustedes se pueden meter cuando leen el periódico y leen el periódico y aquí la parte economía de la nación los bonitos nadie si leen el periódico algo del periódico o así el periódico compañero ¿cuál periódico leen el periódico usted? la extra ¿cuál? la extra o la nación la extra ¿qué lee la extra usted? los sucesos los sucesos leamos está bien hay que mantenerse enterado de todo leamos la parte un momentito de economía para ver esos temas y a ustedes que están en la carrera ya que no es que los estén jodiendo nada los está volviendo con el tema pero ustedes están en la carrera aquí en el ente de sociología educación física todos son de administración siempre con el área de administración y se van a ir por recursos humanos con la estabilidad al final se lleva esa parte del periódico hay que leerla como que era leerla en el periódico físico o por internet pero si hay que prestarle atención ¿por qué? porque si no nos unimos mucho en los libros y muy bonitos los libros que nos dicen los profes pero en la vida real ¿qué? yo les había contado que yo ya te he hecho abajo en una empresa de estas que entrevistaba a personas para poder las contratar en diferentes empresas y lo primero que yo preguntaba a los muchachos que venían era ¿cómo se estén ustedes las noticias? ¿o les gusta leer periódicos? y me acuerdo que alguien me dijo en primera charla no, yo no leo periódicos ni yo en televisión ni nada porque eso me aburre y me estresa entonces ahí inmediatamente yo le dije no lo llame nosotros lo llamamos no me servió una persona que no supiera el entorno por eso se quiera en todas incluso se lo hablaba de que verlo de que toca para saber y tomar decisiones hasta el facebook de una vez en estos momentos sale una noticia más rápido en el facebook empresa quiebre y esa empresa no tenga relación con mi trabajo inmediatamente yo le digo tengo en el facebook que están metidos en el facebook también cada vez que los empleados están metidos en el facebook todo el día bueno pues no hay cosas impresantes entonces también tenemos que mantener los informes ahora aquí teníamos un videito para ejemplificar un poco las normas internacionales y financieras a veces se nos hacen enredo otras cosas y ya hasta esa altura de la charla ya algunos están medios enredados a veces dicen que después de una hora de clase dicen los especialistas de oro lo están escuchando decir bla 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 es como que están enredados las normas sucedieron para quitar esos enredos por lo menos por lo menos un 90% de los enredos contables que tienen todos los contadores los administradores y demás sucedieron o se puede solucionar con las normas internacionales porque si no nos puede pasar lo que le pasaba a tres patines ¿saben quién es tres patines? programa viejo ya tres patines vos sí sabes quién es tres patines ¿verdad? ¿no? no es que estamos viejos que es más viejos que yo todavía bueno ¿verdad? vamos a ver los tres patines porque tiene un poco de enredo en esta parte los números yo voy a dar que ustedes me lo sacan con esto que le caben de base ¿verdad? ¿qué es entre siete y nos damos a trece cada dos? ¿28 pesos entre trece? entre siete a trece entre siete a trece a trece oye si te está mejorando mi veintiocho entre siete había cuatro ¿a cuánto? 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 a cuatro tráiganme una pizaza ahí en seguida a usted para demostrarte las artes de todos estos señores si es así o no es así ¿a si? usted me dice que es veintiocho entre siete a trece ¿de muertos? no yo le voy a hacer ¿de muertos? yo le voy a hacer ¿de muertos? veintiocho ¿sí? entre siete a una a una por siete siete de ocho a siete cuatro diez 2, 21 entre 7, a 3, 3, 4, 7, 21, 1, 4, 2, 4, se acabó. No señor, no señor, no señor, nada en el favor, súbeme, 13, 7 veces. 13, 7 veces, sí señor, si sale así como usted dice, usted me tiene, yo la sube con usted, súbeme. 13 veces, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, súbeme y enero ahora. Dice, vive la parte. Lo estoy viviendo. No hay una asesinada. No hay una asesinada. 3, 6, 9, 12, 15, 18, y 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, y 21. Ahí está el día. No lo so, pero ahí está el día. Para evitar eso, están todos. Pero vamos a hacer esto en el mercado de Marte, ¿verdad? Si no se les hace un ingredido. ¿Qué organismos internacionales son los que dictan, o emiten, o estudian, o los dan esas normas? Pues sí, hay organismos internacionales. Nosotros ya en Costa Rica solo las tomamos, las normas internacionales de información financiera y las adoptamos. Nosotros no cambiamos normas. Nosotros no emitimos normas. Nosotros no las escribimos. ¿Qué es esta gente? Existe lo que es el IPRES, ¿verdad? O la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera. Esta es la gente. Esta gente a veces saca cada norma internacional que uno la lee y sale mareado. ¿Quién sabe qué se hace cuando las hacen, sinceramente? Porque es un enredo, inclusive cuando hacen una norma le dan un plazo a veces de dos años para que uno la entienda y la adapte. Dos años. Imagínense. Esta es la Fundación Internacional que hace estas normas. ¿Y cómo hace estas normas? Esta misma gente de esta fundación crea esta, que es el IATI, que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Esta gente es como un consejo de varios países que se sientan en una mesa, ¿verdad? Este, hacer o escribir cada norma. Supuestamente son gente, pues, muy perigente en la parte contable, ¿verdad? El problema de estas normas es que cada vez que se redacta una norma de estas, sí la redactan mucho para grandes empresas. Entonces, a veces se distinta como adaptarlas. Por eso ellos crearon las normas internacionales de información financiera para pymes. Pero esta gente, la gente del IATI. Pueden meterse a su página web, ¿verdad? A la página web del IATI. Y ahí podrán encontrar las versiones de todos los años de las normas. O sea, que no quieren entrar al libro, ahí está. Ahí la tabla. Los últimos pronunciamientos están en esa página web. Ahí la parte en español, la otra en inglés, pero... Ahí no hay problema con eso, con ese tema. Este es el IATI, ¿ok? También tenemos, esta es la estructura del IATI. Y esa estructura, la verdad, la punta es no para explicar a detalles, no para que vean la complicidad de lo que es redactar, o escribir, o modificar una norma. O sea, no es que aquí se sentó, mire, va la norma número 41. No pasó por todo un proceso de creación del IATI. Pasa por 21 administradores. Tiene 12 miembros que revisan la norma. Tiene 40 miembros asesores que también revisan la norma. Después la norma, como sale en inglés, ¿verdad? Como sale en inglés, entonces tienen que traducir las referencias de idioma. Porque aquí si yo tomo la norma en inglés, yo puedo aplicar la norma en inglés. O sea, puedo meterme a la página de IATI, bajarla en inglés y puedo adaptar. Puedo aplicar en Costa Rica. El problema, si ustedes lo saben bien, cuando tomo una norma en inglés, y como es parte muy técnica, puedo entrar en error y en conflicto. Pero yo la puedo dar a alguien que sepa mucho inglés y la traduce, tiene dificultades para traducirla, ¿ok? Hay niveles técnicos que tal vez no se pueden traducir bien. Entonces el IATI crea un Comité Internacional de Interpretación y Información Financiera, donde hay 14 miembros de diferentes países que dicen, bueno, aquí tenemos ya la versión en inglés. Ahora sí, vamos a traducirla en español. Entonces, cuando ya llegue a Costa Rica es en español. Entonces, si el consejo mejor espera la versión en español. Pueden aplicar la versión en inglés. Porque, por ejemplo, la del 2016 ya está en inglés. Entonces, si pueden tomarla, pero si hay un error de aplicación, sí podrían entrar en conflicto. Entonces, no voy a esperar la versión en español. El programa va a haber sido en español desde 2016, en septiembre a finales del 2016. Hay todo un proceso de adaptación. ¿Ok? Pero esta es toda una estructura. O sea, que una sola norma, que normalmente una norma tiene alrededor de 32 páginas, puede llevar en su redacción un año o dos años en consulta. ¿Verdad? O sea, es un proceso largo. Lleva por muchos procesos. ¿Ok? Otro organismo internacional, lo había hablado inclusive en la charla anterior, es la IFAC, que es la Federación Internacional de Votadores, de Colegios de Votadores Públicos, está afiliado a la IFAC. Ese IFAC nos da como ese respaldo internacional que debemos cumplir con cierta normativa para poder aplicar. ¿Verdad? ¿Qué emite el IFAC? Y tal vez ya cuando les hablen en los demás cursos. El IALFI emite las normas internacionales de información financiera, las que estamos viendo hoy. Y el IFAC emite las normas internacionales de auditoría, que es lo que van a ver en los cursos. ¿Ok? También emite las normas internacionales de contabilidad, tiene un código de ética y tiene normas de educación. Y también emite las normas internacionales del sector público. Entonces, cuando estén en el curso, perdón, en la charla de NIAs, de normas internacionales de auditoría, el profe te diga esto. ¿Quién emite las NIAs? Entonces, el IFAC, Federación Internacional de Contabilidad. ¿Quién emite las NIC-SP? O para el sector público, el IFAC las emite también y fueron adoptadas por Costa Rica por medio del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. ¿Qué interesante es eso? Normas Internacionales de Educación también tienen ellos. Ellos nos dicen, ¿qué perfil debe tener cada universidad? incluido el TEC para ofrecer en su carrera a los que estudian contabilidad. Entonces, habría que ver si el TEC está adaptado a esta norma. Habría que revisarlo. Porque si no está adaptado a esta norma internacional, entonces posiblemente el TEC que estés abriendo no sea que internacionalmente se necesita para ser computador público que se usan. Habría que revisar esta parte. Desconozco eso. No está. ¿Ok? La TEC establece los siguientes requerimientos. Reconocimiento, medición, presentación e información a revelar. Estas partes son las que ustedes van a ver en las normas. Todas las normas que ustedes vean a través de su carrera van a tener estos reconocimientos. Una parte que te dice cómo medir las cosas, cómo presentarlas y cómo revelar la información. Y a veces no nos dicen eso, pero todas las normas traen ese mismo esquema. Todas. Unos más largos que otros, pero todas traen ese mismo esquema. ¿Ok? No me voy a meter aquí, cómo reconocer aquí los siguientes porque en realidad ustedes están como empezando ahí en el tema. Entonces al rato de ya se volvieron todos por allá y no quiero que los más noches por acá, ¿verdad? Pero vamos a ir como bancando por ahí. Pero, pero estos son, digamos así, el esquema que van a leer ustedes cuando estén leyendo cada vez. ¿Ok? ¿Por qué son importantes? Porque todos estos entes a nivel mundial, que están ahí apoyan las normas internacionales de información financiera. Entonces no solo que a Costa Rica se les ocurrió apoyarla, no es que solo a los países latinoamericanos se les ocurrió apoyarla, sino a nivel mundial. Todos estos grupos o organismos internacionales apoyan, ¿verdad? Utilizadas en más de 140 países a nivel mundial. Esta es una estadística que está en la página web del diario. 140 países incluyendo Costa Rica, utiliza normas internacionales de información financiera. ¿Y Costa Rica con quién tiene negocios a nivel mundial? Sí, con un montón de países que requieren que la información de esas empresas esté con base a normas internacionales de información financiera. financiera. El grupo de los G20 ¿verdad? ¿Es el grupo de los G20? ¿Es el grupo de los G20? Los 20 países más poderosos de los G20? Los 20 países más poderosos de los G20. Los que mandan. ¿Cierto? Esa es la verdad. Entonces, los 20 países como dice el compañero más poderosos a nivel del mundo apoyan normas internacionales de información financiera y todos se van a apoyar de los G20. No nos queda más fregues. Claro, Costa Rica las apoya porque ven ellas importancia de información financiera, no solo porque esto se lo dice. Y ahí están las reditas de los países. Estos 20 países controlan que el mundo no está ahí en Costa Rica. No está porque todavía no tenemos el poder económico para controlarlo. Pero sí les puedo decir que Costa Rica fue escogido en febrero por el IFAC, la Federación Internacional de Contadores Públicos Internacionales por ser el único país a nivel de Latinoamérica y el segundo a nivel de Sudamérica en aplicar las normas internacionales de información financiera. Este fue como un reconocimiento que nos hicieron. Porque si vemos los demás países latinoamericanos Nicaragua, Honduras, Guatemala, nada, eso no tiene nada. Y a nivel de Sudamérica pocos países también lo tienen, así que no lo tienen Brasil. Pues Costa Rica fue ejemplo en esa parte. Paco Mundial se apoya también a normas internacionales y a información financiera. Fondo Monetario Internacional, Costa Rica no depende de estas organismas. Lo han visto en noticias, ¿verdad? Presidente Costa Rica fue a negociar con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a negociar ¿qué? Van a ser presidentes. Porque no sólo va a pasear, eso es mentira. Algo van a negociar. ¿Qué van a negociar? Lo han visto en las noticias, ¿verdad? ¿Cómo vive Costa Rica? ¿Cuáles son los ingresos de nuestro país? El petróleo como decía el Pacheco tenía la esperanza que ni modo saliera petróleo no salió nunca pues el petróleo. ¿Cuáles son los ingresos de nuestro país? ¿Cómo creamos el PEC? ¿Cuáles? ¿Ingresos de nuestro país? En préstamos. Bueno, sí, nos toca pedir mucho prestado, pero digamos que tenemos otros ingresos. Impuestos, pero ¿qué generamos en nuestro país? ¿Qué vendemos en nuestro país a otra gente? ¿Quién va aquí a KFC? Levanta la mano. Para mí me gusta. Ya lo había preguntado yo en la charla anterior creo, ¿verdad? Sí, claro, que fue el más rico, pero ¿quién va ahí a pollos piopío? Está ahí bajando la cola. Pollos llenos de grasa. ¿Quién va ahí? Yo, güey. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué es lo que genera Costa Rica en el nivel de riqueza? ¿Qué vendemos? ¿Qué vendemos? ¿Turismo? ¿Nos ingresos a planta? Pero no mucho. Banano. Café. Y para encontrar. Entonces, no nos acaban ni con el banano ni con el café. Ya todos nos cruzan banano y cruzan café. Y turismo, todos nos dicen turismo. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que decía el compañero, que hay préstamos. Entonces, oye, es un tema de deuda interna, ¿verdad? Y deuda externa. Este es un país con una empresa endeudadísima, sí, 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 sí. Muy endeudado. Entonces, toca ir a negociar con estos fondos. Entonces, estos periodistas nos van a decir, ¿cómo están los normas internacionales de información financiera? Porque yo no les presto si ustedes no están en base a esto. Ah, este, el Estado, bueno, el Estado todavía no tiene, nuestras empresas del Estado no están en normas internacionales del sector público. Va a estar supuestamente a principios del año 2017. Vamos a ver si es cierto. Pregúntenle a Trofe de la MIG-ESP a ver cuándo están instauradas. Ya eso lleva como siete años en eso. Llegan al 2017 y dicen, no, no, pasémosle al 2018 y así, pero bueno, si usted lo puede formar al Trofe ahí. Ah, bueno, y teníamos también el IPAC, el BID también. Son diferentes organismos que nos han dado de esa parte. Veamos un poquito el marco conceptual de la norma. Aquí lo vamos a entrar a ver norma por norma, porque eso duraría alrededor de dos años. ¿Cierto? Por eso cuando me tardaron de dar esta charla, me hablaban de dar una charla de cuatro horas. Cuatro horas, yo cuatro horas de ir, no tienen que tener café, almuerzo, manás, porque es pesado. ¿Cierto o no? Es pesado. ¿Verdad que sí? Es pesado. Ese es el problema. Entonces, apenas dos horas para hablar un poquitito del marco conceptual de las dos. ¿Qué es marco conceptual? ¿Qué tienen por eso? ¿Ustedes? Un marco conceptual. ¿Ah? ¿Qué entienden? ¿Cuándo leen un libro? ¿Qué es lo primero que ven cuando leen un libro? Antes de ir a ver una película al cine que es lo primero que hacen. Si van al cine ustedes, ¿verdad? La gente del tecno solo estudia, ¿verdad? Al cine también. Disfruta. ¿O no? Si van al cine ustedes, ¿verdad? ¿No hay tiempo? Tienen que ir al cine, ¿verdad? Aquí tienen una sala de proyección o no. ¿No? ¿No tienen la traducción? No, nada, hermano. No, muchachos, tienen que hacer algo. Nada. Bueno, cuando uno va al cine lo primero que va a hacer es el prólogo. ¿Cierto? Un marco conceptual es eso, es la introducción de algo. Y lo que vamos a ver aquí es apenas la pizca de introducción de algo. El prólogo de algo. Y el problema es que cuando nos enseñan normas y no nos enseñan y nos dejan ver los prólogos, entonces se entiende, ¿vale? Vamos a ver los prólogos. Vean aquí, vean que es una estructura grande. Las normas internacionales de información financiera, lo que vamos a ver aquí es distinto es el marco conceptual, todas estas partes del marco conceptual y ya las normas ustedes en la carrera van a ver las 45, 45 normas internacionales de información financiera que hay. Hay 45 que ahora las vemos en pantalla. ¿Ok? Estas son las normas. Aquí están las primeras ni uno, ni dos, ni siete, ni ocho, ni diez, ni dos, ni diez, cada una tiene un nombre. Normas internacionales de constabilidad, las primeras que salieron son 23 normas. Cada una de 40 páginas cada normas. 40 páginas cada normas. Tienen que verlas todas en la carrera. Ustedes vieron el programa de ustedes, ¿verdad? El programa de la carrera. El programa y ahí vienen todas las materias que tienen que pasar y el contenido de cada materia. ¿Cierto? ¿Vieron si venía esto? Ah. Yo diría que debería venir. Todas. También he escrito una o dos de esas. Pero vean todo esto. Y no es para que se la mueve, no. Sino en realidad porque esto tiene que ver a través de todo el bachillerato y a través de todas las licenciaturas. No es solo el bachillerato, sino a través de todas las licenciaturas. Pero bueno, nada más de las luces de coronas para que vieran que hay una norma para cada cosa. Cada una de estas normas es como decir la Biblia del contador. La Biblia está aquí de bajo el bachillerato. ¿Verdad? leo la I41. Todo está ahí. Todo está ahí. Todo está ahí. Y esta es la primera que van a ver ustedes. Yo espero que esta sea la primera. Cuando estén en contabilidad, uno es presentación de estados financieros. Esa es la primera norma que tienen que ver. Yo van a hacer la TEC con respecto a la norma. No con respecto a lo que el profe sabe, ¿verdad? No es con respecto a los formatos de la norma. Exíganle al profe. Profe, ¿qué es esos estados financieros que nos van a enseñar? Es de acuerdo a la TIC número uno que nos dijo en Madrid y en el Correo de Contrares Públicos. Ah, ¿sí? Ah, vamos bien. Ah, no. Vamos mal. NIC número uno. Lo primero que deberían enseñar es el Contravería 1. Y esto es todo a lo demás ahí. Pero les había dicho que las TIC evolucionaron, ¿se acuerdan? A NIF. ¿A partir de qué año evolucionaron las TIC? ¿Pregunta examen de 20 puntos? ¿A partir de qué año ya se llaman NIF? ¿Qué dicho? Espero que no esté café ahora. ¿Hay café ahora? ¿Hay café ahora? ¿Hay café? ¿No hay café? Bueno, no hay problema. 13 NIF han sucedido desde el año 2000 a la fecha. Ya van cambiando. Entonces, todo lo que surja ahora ya no se va a llamar NIC, sino NIF. Pero las anterioridades no es que dejaron de valer. Ahí están. Solo que irán y se está pareciendo conforme, vayamos creando. Vé, entonces se confundía uno porque uno mandaba a la alumna a buscar la NIF 1 y me entraría la NIF 1. Esas dos cosas diferentes. Y las dos se aplican. porque esta NIF 1 es adopción por primera vez de las normas. Esta NIF le dice a una empresa que va a empezar cómo adoptar las normas por primera vez. Es un proceso complejo, es un proceso caro y es un proceso de mucha capacitación. no es que se empieza a adoptar en una empresa norma de la noche a la mañana, sino lleva un proceso de reexpresión de estados financieros y demás. De cambio de sistemas contables, de invertir en capacitadores, de invertir en gobernadores. ¿Ok? Pero bueno, estas son las normas que hay. Entonces tenemos la NIF 23 que ya había por acá bajo la NIF y estas que van surgiendo. Y la NIF 15 ingresos por tantos cumplientes vigentes a partir del año 2017. Ve que las hacen antes, usted las puede aplicar desde ya, pero ya obligatoriamente sería a partir del año 2017. Salen con un año o dos años de anticipación para que usted las pueda ir entendiendo o aplicando continuamente. Este es un video que nos resume un poco el tema de adopción de normas internacionales de información financiera. Es un video que fue hecho por la firma de auditores Grant Thornton. O sea, no es que usted ha sido comercial, porque el video ahí venía con esa firma. Porque hay muchas firmas de auditoría. Grant Thornton, Deloica, PNG, que han escuchado ustedes, Bill Maguire, Baker King, muchas firmas de auditoría. El mismo tech, yo creo que lo auditan también, hay que implementarlo si yo uno muy bien de esa parte. O el tech lo revisa la controversia general de la fecha. Bueno, vamos a escribir. No sé, bueno, ya casi terminamos. las normas internacionales de información financiera, NIF, son un conjunto de normas contables globales desarrolladas por el International Accounting Standards Board, IASB, para la preparación de estados financieros y otros reportes financieros. Compañías en más de 100 países en todo el mundo utilizan las NIF y con muchos otros países en proceso de transición, éstas se están convirtiendo rápidamente en el lenguaje contable global. Las NIF pueden ayudar a incrementar la calidad, comparabilidad y transparencia de la información financiera. Esto a su vez ayuda a facilitar los negocios, ya que aumenta la credibilidad de la información y mejora el acceso a crédito y a oportunidades de inversión. Para empresas con operaciones en múltiples jurisdicciones, la adopción de un único formato también simplifica el proceso de reporte de la información financiera considerablemente. Muchos consultores y expertos en NIF le dirán que el proceso de adopción es enorme y que implica una transformación total de la empresa. Nosotros preferimos comenzar con un mensaje más alentador. Miles de empresas en todo el mundo han logrado una adopción exitosa de las NIF. Todas empezaron desde distintos lugares y tomaron enfoques diferentes, pero la amplia mayoría logró alcanzar el objetivo. Por lo tanto, si bien la conversión puede ser una tarea sustancial, la misma no debe ser sobreestimada y es posible. El proceso de conversión comienza mucho antes de los primeros estados financieros bajo NIF. Por ejemplo, si una empresa debe presentar los estados financieros bajo NIF al 31 de diciembre de 2015, la transición a las NIF comenzará dos años antes, el 1 de enero del 2014. En esta primera fecha, la empresa deberá confeccionar un balance de apertura bajo NIF, el cual se convertirá en la base para la preparación de los primeros estados financieros bajo NIF dos años más tarde. Muchas empresas consideran a las NIF como algo que solo afecta los procesos financieros y las políticas contables de una empresa, pero la conversión afecta de hecho a toda la organización. Esto a veces se describe como el iceberg de las NIF, ya que muchas de las implicancias están ocultas. Por ejemplo, los efectos sobre los sistemas de tecnología informática, consideraciones legales tales como acuerdos de financiamiento, necesidades de entrenamiento, retenimientos de personal, etc. Es por ello que la gestión del proyecto es uno de los componentes más críticos de una exitosa adopción de las NIF. Trabajar con un experto para desarrollar un plan estructural de múltiples fases asegurará una transición medida y controlada con etapas adaptadas a sus tiempos y necesidades. Las firmas miembro de Grand Fronton están comprometidas con una aplicación consistente y de alta calidad de las NIF y con ayudar a nuestros clientes en el proceso de adopción y en el subsiguiente cumplimiento y generación de reportes. El foco de nuestra metodología es un plan cuidadosamente estructural que hemos desarrollado e implementado en numerosos proyectos en todo el mundo. Nuestros especialistas comprenden, anticipan y adaptan las soluciones a los desafíos particulares que presenta el proceso de adopción para cada cliente. Trabajaremos con usted para desarrollar y ejecutar un plan exitoso de población y para transferir el conocimiento necesario a sus equipos para que puedan volverse competentes en la preparación de reportes bajo NIF. Nuestra inversión en NIF incluye un equipo dedicado global apoyado y asesorado por especialistas de nuestras firmas miembro en todo el mundo incluyendo un grupo de interpretación de NIF y un grupo de trabajo de instrumentos financieros. El equipo global de NIF brinda apoyo y programas de entrenamiento opera un servicio de mesa de ayuda de NIF y publica alineamientos técnicos y de interpretación newsletters y otras herramientas y recursos. Grant Thornton también contribuye activamente al desarrollo de las NIF incluyendo la presentación de cartas globales de comentario en relación a propuestas de normas nuevas y modificadas y la participación en mesas redondas y grupos de asesoramiento. Creemos que la transición a normas contables globales es un paso muy positivo para las empresas para los inversores y hasta para los auditores. El proceso es ciertamente desafiable pero también alcanzable. Contáctenos para saber cómo Grant Thornton puede ayudar. que es una firma de auditoría que se dedica también a la implementación de normas internacionales de información financiera. Entonces vean que es todo un proceso que inclusive en una empresa de pequeña a grande podría durar de un año a dos años de implementación. Es grande y costoso también y el costo pues eso lo determina cada empresa. ¿Ok? Ahora hacemos un reincritico. Aquí ya estamos en partes más propósitos de lo que es el marco conceptual que puede tener en algunas ideas que en realidad son más más complejas y yo sé que ustedes todavía no han ya pasado por contabuno ¿verdad o no? Contabliado no. Entonces nos devolvemos a contabliado hacer un botón un poquitito ahí para no estar ahí. ¿Cómo a dónde el tiempo? ¿Cómo se llama usted? ¿Alguien? ¿Cómo a dónde el tiempo? ¿Quedan qué? ¿Quedan 30 minutos? Déjame, pero no está ahí donde no sé. Bueno, ¿quedan 30 minutos? Vamos a ver cómo los los vamos con esa parte. Ok. El marco conceptual de la NIC como tal que estamos explicando no es una norma sino te dice principios generales de cómo interpretar y cómo implementar normas. Ya, si ustedes quieren ver la norma específica ven las que yo les dije desde la NIC 1 a la NIC 41 y desde la NIC 1 a la NIC 15. Ya, cada norma trae su su parte. ¿Ok? Entonces, esto del marco conceptual lo que estoy explicando son sólo datos o introducción o lo que nos dicen los principios generales de cómo conocer de la norma. ¿Ok? La norma tiene un alcance también eso es lo que nos dice el marco conceptual que sólo deben aplicarse a la parte financiera el alcance es hasta donde llegan las cosas hasta donde llega la parte matemática hasta donde llega la parte financiera hasta donde llega la parte legal eso es lo único que hacen las normas. ¿Ok? Tiene características cualitativas de información financiera al final ¿qué es lo que es? Lo que arrojan esas normas internacionales de importación financiera y lo vamos a ver más adelante y tal vez ahí es donde me voy a centrar más en lo que llamaríamos estados financieros pero más adelante lo vamos a ver el marco conceptual está dividido en cuatro capítulos ¿Ok? y lo digo así brevemente el primer capítulo es el que nos dice el propósito general de la norma nos habla quiénes son los usuarios o quiénes van a ser los usuarios de esas normas internacionales de información financiera o sea quiénes van a leer los reportes financieros que generan cada una de las empresas usuarios ¿quién le da que estados financieros? ¿quién ha leído un estado financiero? o un reporte financiero o han visto una película donde están una empresa que tiene un reporte financiero ¿quién vio a dónde? yo les había dicho ¿quién vio Betty la Fea aquí? la novela versión colombiana no me gustó Betty la Fea nadie ve novelas aquí Betty la Fea ¿quién vio Betty la Fea? ¿vos viste Betty la Fea ¿verdad? ¿aún vez contestaba que había visto Betty la Fea? ¿no? ¿y qué pasó ahí en Betty la Fea? ¿se acuerdan? ¿qué hizo Betty la Fea? alteró los estados financieros los maquilló ¿cierto? ¿y por qué hizo eso Betty la Fea se llamaba Beatriz ¿cierto? por amor ¿verdad? que sí estaban voladas pero así por amor lo que fuera ella no debió alterar estados financieros maquilló estados financieros mostró los estados financieros que no eran y tras de eso no eran en base normas internacionales de información financiera eran en base a lo que ella quería poner y a lo que Don Armando le decía que quería poner ¿ok? y ese es el objetivo de este marco conceptual decirnos cuáles son esas formas de contabilizar para evitar esa contabilidad creativa que todos los seres humanos podemos tener porque al fin y al cabo aunque yo les enseñe las mismas normas y el mismo profesor se las enseñe con el mismo libro siempre todo el mundo mata las puntas como mejor le convenga ¿cierto? ustedes les enseñen un proceso de cómo llegar al organismo final y usted lo puede hacer por n cantidad de procesos ¿cierto o no? estoy equivocado yo que no sé nada del organismo ¿ah? pues estoy equivocado solo hay un camino para llegar al organismo final ¿quién va a organizar los matemáticos? ¿o que están viendo el organismo? ¿está volviendo el organismo? ¿ah? imagínese más difícil de lo que estoy hablando yo ¿ah? hay varias formas en matemáticas de llegar los profesores mismos le dicen vamos a ganar mientras lleguen los resultados el proceso que usted haga es indiferente es indiferente ya si el profe dice ese hermano que no hay un proceso para llegar al resultado final eso es una mentira muchos procesos para llegar llegamos al resultado adecuado entonces está el capítulo 1 que nos implica y nos habla de estas partes nos habla del capítulo 1 también de la parte y esto me interesaría explicar lo que es la contabilidad o acumulación del evento como no ha estado contable a uno pues se complica explicar un poco contabilidad del evento alguien medio sabe de eso no no ahí dice estaba contabilidad uno pero como todos están usted estaba contabilidad uno ya fue contabilidad dos no no ah no no ah bueno que es contabilidad del evento este del evento me parece que es que las transacciones se se pasan al papel en el momento en que ocurren sí casi no pero va bien pero esto es lo primero que tiene que aprender es la contabilidad esto es lo primero que tiene que aprender es lo primero que el propio tiene que ser en casa contabilidad del evento es que si nos ingresa algo porque ejemplo yo soy una empresa que vende que vende carros entonces aquí vivo y me compro un carro y me pagó 10 millones por ese carro y me lo pagó en efectivo entonces ese es un ingreso que tiene la empresa 10 millones en efectivo pero resulta que como yo no tenía los 10 millones y no pido crédito y yo digo a la empresa no mirad ahí vendeme el carro que lo llevo pero me lo das a crédito porque lo pago en un año esa es la contabilidad del evento o sea yo registro esos 10 millones como ingresos yo registro esos 10 millones como una venta de la empresa ese día que se dio ahora en mayo pero aunque lo estén registrando como ingreso no lo he recibido todavía en efectivo si no lo voy a recibir en efectivo hasta un año después en contabilidad en contabilidad el evento uno registra la venta en el día que se dio hoy se dieron 10 millones entonces cuando alguien lea un estado financiero digamos que es el papá de ustedes que es el dueño de la empresa que vende cargos y lea el estado financiero y dice uy que biche ingresaron 10 millones los felicito a todos voy a ir a sacar los 10 millones porque no es total y el papá llega al banco y dice ¿están 10 millones? no están no papás no están porque es bajo contabilidad de vento o sea van a estar de aquí a un año lo que dice ahora fue registrar que hubo una venta según lo que dice la norma internacional de contabilidad entonces si hay que saber interpretar porque entonces el papá va en el estado y dice oiga pero no 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 aquí dice que ingresó 10 millones si papi si eso fue hay 10 millones que se hizo la venta hoy y se registraron y firmamos papeles y todo pero el señor se le dio la oportunidad de un crédito y nos va la plata en efectivo o sea monedas plata en efectivo hasta el año pero la norma internacional de contabilidad número uno nos dice regístrela a venta en el momento que se den esa es la parte como que a veces se enreda porque a veces uno viene y dice hay muchos ingresos pero hay que ver cuáles están en efectivo y cuáles están en papel como dice el señor o el compañero hay más o menos parte del derecho para que no no se dan los dos ok hay un capítulo dos no nos interesa y en el capítulo tres era lo que se les hablaba anteriormente nos hablaba de la forma de de revelar la información todo lo que pase en contabilidad o en la empresa debe revelarse Betty la fea no quería revelar las férdidas de la empresa cometió cometió este errores con base en la DIF porque la DIF nos dice que todo lo que pase en la empresa debe revelarse les decía en la primera charla ¿qué es lo primero que tiene que hacer uno cuando llega el primer día a trabajar? ¿qué era? ¿qué es lo primero que hace uno cuando llega a trabajar? ¿qué era? era pedir los libros dos es buena esa ¿qué era lo primero? hacerse amigo de aquí de contabilidad lo primero que yo haría porque esa gente lo sabe todo en la empresa esa gente lo sabe todo tiene control total por eso yo me hago amigo de aquí de contabilidad porque me va a contar toda la historia de la empresa también tenemos el tema de representación fiel que quiere decir que todos los hechos económicos que se presenten en los estados financieros deben ser fielmente registrados si me compré si la empresa se compró un automóvil en 10 millones de colores no va a ocurrir que lo compren 8 la factura dice 10 como 10 y así es como es en ejemplos simples digámoslo así y también otras características como que sea comparable yo siempre comparo las cosas en contabilidad y en el mundo normal se comparan las cosas comparabilidad es tener dos periodos tenemos el periodo 2016 2016 lo comparamos con el periodo 2015 para ver las variaciones que existen normalmente ¿ok? bueno teníamos ahí también verificabilidad lo que uno hace tiene que verificarlo alguien no es que yo lo hice sino alguien tiene que verificarlo y quien verifica las cosas en la empresa puede haber una auditoría interna y les van a hablar de eso en las normas internacionales de auditorías o puede haber una auditoría externa se contrata un despacho o una firma contable para que venga a revisar lo que hizo el contador en la empresa y verifique por medio de un informe o opinión si lo que yo hice en la empresa está bien o está mal eso les van a hablar más en la parte de normas internacionales de auditoría oportunidad y comprensibilidad la contabilidad de esta mes a mes no puede ser que uno en la empresa nos dice no aquí la contabilidad hacemos una vez al año y una vez al año cuando no se roba la gente de mano en mano se pierde un burlo por eso la contabilidad debe ser por lo menos cada tres meses pero en una empresa formal una vez al mes deben emitirse estados financieros ok esta es la restricción y para que sepan cuáles son los estados financieros como los vean en contabilidad 1 tenemos un estado estados financieros ¿estos si los habías visto? ¿sí verdad? ¿sí? por ahí está aprendas en esto porque siempre es la pregunta desde aquí hasta la licenciatura y siempre falla hace poco hicimos un examen a licenciados y les pregunté ¿cuáles son los cinco estados financieros que existen aprobados por las dos normas internacionales de información financiera y hay gente que no me los decide ya a nivel de licenciatura estos son los cinco estados financieros estados situación financiera estado de resultados integrales estado de cambios en el patrimonio neto ¿ok? ¿qué es el estado de situación financiera? ¿ustedes se han oído que es el estado de situación financiera? es ingreso menos gastos no este estado de situación financiera es el que nos dice cuáles activos tiene usted y cuáles pasivos activos ¿qué son? bueno los activos son las sillas el edificio los autos los pasivos son la deuda ¿ok? ¿me ibas a decir que estaba en el problema no y el otro si es el que decimos estado de resultados ¿verdad? que es ingresos menos gastos esa es la utilidad de la empresa ¿qué parecería que todo el mundo se diga todo esto? ¡ah! yo quiero saber cuánto es la utilidad nada más y otro estadio más pequeñito que refleja los cambios del patrimonio las entradas y salidas de capital de acuerdo a entradas de socios o salidas de socios ¿ok? y hay más estado de solidaridad con fixo ya dice tres estado de flujo efectivo eso nos dice cuáles son los orígenes y destinos del efectivo que entra en empresas es muy importante eso inclusive para verificar lavado de capital yo vería si estaba ¿saben que lavado de capital es? ¿ah? por las lavadoras ¿ah? ¿os saben que es lavar dinero? ¿qué es lavar dinero? ¿qué es lavar y esconder cuál es la producción origen de dinero? si en este momento yo llevo con un maletín lleno de dinero y te digo mira Tomás te pago ¿usted qué diría? ¿me la aceptas sí o no? ¿cómo depende? ¿depende de qué? ah bueno depende entonces ¿verdad? yo le digo aquí está todo el colegio ahí está ya estoy pagando el carro vame el carro hay que tener cuidado de dónde venga ese dinero porque ese dinero puede venir de drogas ahora yo le puedo decir a usted no mira le transfiero el dinero y usted sabe y si usted investiga bien usted la no es el que trabaja en tal empresa tiene ingresos grandes eso es como cuando usted es un vecino que viene en un BMW y se le hiciste limpio que está aquí a la pal mía en la misma casa mía en el mismo trabajo mío en la de a palitos y a dónde salió con un BMW ¿de qué forma pudo tener un BMW? tal eso está el lineal que le pide y todo lo que ustedes quieran ¿verdad? pero ¿de dónde sacó el BMW? ¿de dónde lo puedo sacar? uno a ver envidioso dígame no te lo puedo sacar se fuegó la lotería ese sería el mejor de los casos qué bueno qué envidia dos una herencia ustedes bien pensados ¿verdad? bueno eso es bueno ¿verdad? están muy bien pensados ustedes vamos bien hasta ahí pero no es ni una ni la otra muchachos sacó dinero ilícito tras ciegas drogas se lo robó y así obtuvo ese cargo ¿por qué? porque no tenía justificación en sus ingresos ustedes han visto de la noche a la mañana cuando una empresa hace un edificio tendría que tener justificación en los ingresos si el TEC de la noche a la mañana hace dos edificios aquí en la parte el TEC dice bueno si el TEC tiene sus ingresos justificados en la matrícula marroquen al Estado y con eso puede crear sus edificios pero si ustedes saben que el TEC ha estado muy mal de matrícula en ese matrícula y el Estado no le ha dado plata ¿quién hizo esos edificios? al TEC como una mañeta y se dañó alguien obviamente no ¿verdad? claro que eso no es así lo digo a la cámara pero en los dineros se justifican de donde viene eso es muy importante justificar y este Estado no sirve para justificar el origen del dinero y el destino del dinero también para no crear lavadoras y lamentablemente sí a nivel mundial y a nivel de este país hay lavado de dinero pero bueno eso se ha ido por otro lado y el último que son las notas a los Estados Financieros las notas son algo más explicativo los Estados Financieros ah ya automático 5 minutos 10 bueno y las notas están las notas es algo más explicativo no es algo numérico si yo agarro los Estados Financieros de esos 4 que les dije y no los entiendo porque veo los números y no los entiendo entonces esas notas a los Estados Financieros me explican con cierto detalle que quiere decir cada partida o cuenta de los Estados Financieros son importantes de hacer ok y aquí está lo que ustedes van a ver en contabilidad 1 activos pasivos patrimonio ingresos y gastos son las 5 cuentas básicas contables que van a ver y la van a ver todo cuenta 1 cuenta 2 cuenta 3 cuenta 4 cuenta 5 6 contabilidades creo que en el TK hay 6 contabilidades más o menos y para que no estaba muy interredido que es un Estado Financiero inclusive los puede ver en la página de la sociedad o los puede ver en la parte económica de la Nación más o menos es algo así que son los Estados Financieros hoteles cines fábricas tiendas todos los negocios tienen una necesidad que satisfacer un propósito que cumplir obtener utilidades pero ¿cómo funcionan los negocios? ¿qué necesitan para comenzar? con dinero podemos adquirir equipo edificios computadoras mercancías es decir los bienes de la empresa un cine por ejemplo necesita butacas proyectores iluminación pantallas baños edificios y otros recursos para funcionar y para obtener todo esto es necesario que socios dueños accionistas o bien empleadores como el banco nos proporcionen un crédito bienes acreedores y socios conforman nuestro negocio en las empresas a los bienes le llamamos activo a la aportación de acreedores o lo que debemos le llamamos pasivo y al dinero de los socios capital pero dejemos claro activo es el conjunto de bienes inversiones y derechos con los que cuenta un negocio para funcionar pasivo conjunto de deudas y obligaciones con las que personas ajenas del negocio participan en él de manera temporal y capital es la riqueza del negocio aportada por distintas personas accionistas o socios generalmente cada vez que los bienes crecen aumenta también el número de personas que aportaron en este sentido el activo debe ser igual a la suma de pasivo más capital nuestro negocio funciona al fin y a cada movimiento que realizamos es decir comprar vender y pagar le llamamos operaciones cuantificables en dinero y aquí comienza la segunda fase de nuestro negocio todas estas operaciones generan información la cual es importante registrar para la toma de decisiones al registro de ellas le llamamos contabilidad esta información se presenta a través de documentos llamados estados financieros los dos principales son el balance general y el estado de resultados veamos para qué sirve cada uno de ellos y qué contiene con el balance general podemos conocer los bienes de la empresa y de dónde se obtuvieron es decir activo pasivo y capital de entrada nos permite saber cómo están distribuidos los bienes y qué ciclo llevan para entenderlo podemos acordar el ciclo del agua evaporación precipitación y distribución en ríos y largos o mares donde inicia una y otra vez así con el dinero se compra mercancía o insumos siempre te han contado para obtener dinero y comprar nuevamente mercancía el ciclo también puede incluir una venta a crédito en donde yo tengo una cuenta por cobrar en este sentido a los bienes que se recuperan antes de 12 meses los llamamos activo circulante ya los bienes que no circulan tan ráfinamente los conocemos como activos fijos es decir tenemos edificio mobiliario equipo de cómputo y también tenemos otros activos que si bien no son físicos tienen un valor instalaciones adaptaciones patentes y marcas y software llamados activos intangibles por otro lado tenemos el pasivo y el capital el primero se clasifica según la forma en que se obtuvo si la deuda se pagará hasta en un año la llamamos de corto plazo si es a más de un año la llamamos de largo plazo y capital refleja el éxito del negocio es decir su utilidad pero cuidado el éxito de las empresas fluctúa entre las ganancias y las pérdidas resultados que deben formar parte de su contabilidad estos triunfos y descalabros por decirlo de alguna forma aparecen en el estado de resultados entonces las ganancias se reflejan en los ingresos provenientes de las entradas en el caso de un cine o en los pedajes si se tratara de un hotel consultas en un hospital o la venta de autos en una industria automotriz de estas ganancias registradas cabe decir que no todo lo que brille es oro ¿por qué? porque hay que pagar el valor de las mercancías vendidas y de las existentes en el almacén llamados costo de ventas gastos adicionales como servicio de luz pago mantenimiento así como pagar al personal al final nos daremos cuenta que no todos los ingresos son ganancias entonces podemos calcular la utilidad neta de la siguiente manera al monto total obtenido de las ventas prestamos el costo de ventas obtenemos así la utilidad bruta a su vez si a esta le quitamos los gastos adicionales derivados de prestar un servicio el resultado es la utilidad de operación a la cual basta con deducir los impuestos para conseguir utilidad neta esta es nuestra ganancia que si decidimos llevarla al negocio formará parte del capital es así como podemos formarnos una idea de cómo funcionan los negocios a través de los estados financieros básicos y la relación que existe entre ambos ahora podemos tomar decisiones pues sabemos cómo se conforma la empresa y el éxito que ha tenido bueno esa es una parte de cómo se laboral en el estado financiero luego cuando ya estén en clase ustedes les van a decir un poquito más claro ¿verdad? que no es la formación en el estado financiero bueno aquí ya viene el capítulo cuatro que ya nos habla del reconocimiento de los estados financieros y de algunas otras consideraciones pero ya son un poquito más técnicas y que tal vez para una próxima charla porque ya este este es bueno también Áñez me está diciendo hasta aquí si tienen alguna consulta estamos para servirles igualmente cualquier información o demás ahí están mis correos electrónicos vamos a apatárselos por acá para que quieran anotarlos con mucho gusto estamos para para servirles comenten en la página web del colegio también o o yo tengo fecha que también te que lo con que ya para que 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 la paz y todos no son muchas gracias